¿Estás celoso? No, mi amor. Yo no me pongo celoso por nadie. Aquí no hay que tenerle celos a nadie. Aquí es de venir a bailar y no venir a pelear con nadie. Son cosas que uno tiene que evitar los problemas. Como el bailarín, como la que traiga a su pareja, mejor que baile con él. Así es. Aquí la muchacha necesita bailar. Porque son cosas que uno tiene que demostrar a la gente o a la novia. Porque cuando la pareja viene, tiene que bailar. Miren el problema que hacía que hacía. Yo creo que son cosas que hay que evitar. Como los bailarines, nosotros los bailarines, tenemos que dar el ejemplo de no andar peleando con nadie. Así es. Vaya, porque son cosas que miren lo que llegaron estas dos parejas. Que bien que ni se visitaron. Cuando no tenían que llegar pues. Vaya, yo es lo que digo. Ojalá primero salgan ellos dos y hablen. Porque no creo, pero yo creo que lo dudo que hablen. Siempre van a tener problemas. Pero hace uno que les digan allí va. Ajá. Porque tienen que llegar uno. No es solo por salir. Y la verdad que uno tiene que dar el ejemplo aquí con los bailarines. Están peleando. Están hablando a nadie. Pero aquí. Así como José Lito. Es que este se enoja porque yo bailo con varios. Pero no. Yo le digo a él que baila con bastante también él. Va. La verdad que uno ahí tiene que ser. No, no, no. No humillar a nadie. Es la verdad que yo ando bailando con todos. Es la verdad que uno. No. Es la verdad que uno. La verdad que uno. Uno. Es la verdad que uno. Uno. Es la verdad que uno. Que uno no hay que tener. No hay que tener. Que tener. Ya va a ir. Porque me puede notar que lo mismo. Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Lo mismo y lo mismo. Porque me puede no ser. Porque yo no quisiera llegar con alguien así. Como el Catrini y la Rizeta. y peleando porque pelean por uno y ya no digamos porque a mí me han llegado a reclamar un muchacho venía con su esposa vine yo y la hackea a bailar y él no venía y me fue a reclamar que porque había bailado con él y porque joselito le hace esa seña vaya porque ya van dos veces que me van reclamando que por qué bailo yo usted está haciendo así porque yo me puse a bailar con la persona esa que no tenía que bailar yo con ella me dijo el muchacho vine yo le dije mira yo la vi sola le dije yo ya va a venir yo la saque le dije ella bailó conmigo no pues no te quiero ver bailando conmigo vaya ya me dijiste ya no la voltea ya no la voltea a ver porque hay bien un tiempo y ella me preguntó por qué no bailaba conmigo yo le dije porque era bien celoso pero ya no volviste a hablar con ella o si no como no pero es que ella no le dijo yo creo que así por eso le ha puesto no que no puede por eso no que no pues dije yo vaya porque son cosas que esto lo pueden golpear a uno pero frótenle la panza al Buda porque da suerte no vale la ave de agua no vale la panza al Buda si no tiene pero tienen tiene al Buda porque el todo tiene suerte con la toma no le puede hacer así de doble suerte el magnate yo le puse la hormiga atómica ya el magnate ya no le ven en magnate no que hoy se llama la hormiga atómica tal vez la hormiga atómica te trae suerte si cuantos 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 y cuantos cuantos y diciendo que le cae mas porque ni les hablen jajaja llama grande magnate apuesta se entonces el magnate va a ser josemiel José Miel José Miel Este es el que al baño no se quita el jabón No, no es la almigas tóquita Lo malo que es la almigas tóquita Grave, si está Jugo, jugo Esa es que es un cerebro de donde se lo voy a pasar a él Esta es muy alta ahora Este manate porque en la playa se le hizo confundido Con la tanga, con la tanga Mirá como Cholo Horrible, horrible Yo no le digas así tampoco Es cierto, el cafeíto pano, horrible ¿Qué? No, el cafeíto El cafeíto tirado a la playa se le hizo horrible ¿Y quién más fueron a la playa? Falta Katie Falta Eddie, Salvador Son tres ¿Y Messi? Si conmigo venía pero se vio allá abajo porque yo era otra vez la música Ah bueno Y a Messi le dicen que se cuida porque le puede pasar lo mismo que le pasó al Catrín. También dicen que es posible que en esta semana que viene salga, dicen. Ahí estaban diciendo. ¿Qué es cierto de la muta que le están pidiendo? Pues a saber. No sé. Bueno, te dirás que le están pidiendo dos mil varitas. ¿Quién sabe cómo están? Ah, pues te lo van a morir. Ah. Belleza, belleza. Bueno, pues estamos en el Día de los Reyes Magos. Hoy es el Día de los Reyes Magos. Un tan malhechor. Malhechor. ¿Y va a saltar? Va a saltar. Este va a saltar. Este va a saltar. ¿Y el chino cuál es? ¿Cuál es el otro? En el Chor, Baltasar. ¿Qué es lo que sí? En el Gasparin, entonces. ¿Qué es lo que está? ¿Va a gastar usted? ¿Va a gastar? A gastar. Por eso, por ser el Día de los Reyes Magos, lo voy a llevar a comerse un sorbete. ¿Y este? Solo hay que buscar el camello. Sí. Hacemos un camello por ahí para ver cómo nos subimos ahí. Miren, Messi, miren, Messi. Miren, miren, miren. Miren. Solo miren. ¿Estás jugando la comida? Solo miren. Bye. Bye. Bueno, es cierto, y le puso la papa. ¿La papota? Sí. La papota es la papota. La pesta es la papota. No, pues, por eso me le estoy pegando en los ojos. La papota es la papota. Nada más le puso la papota. Por eso dice que no quiere que él le ríe el ojo, dice. Para que la siga poniendo. Vaya, muchos me peguen el ojo. Muchas. Pero ese es la puse. Oiga. La que con un lado, tu poco, por todas las tarifitas. Esto, bueno, para los putos. Esto, bueno, está ahí. Vuelta. El chino, ay, ya, que me lo voy a hacer para acá. ¿Ese tontero o dónde está? No, 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 yo lo albino. Yo lo albino. El chino, el chino. El chino, el chino. El chino, el chino. El chino, el chino. Que me la pongaran a usted. A mi metro, no. No, no. No, no. No, no. Vaya, vaya. Ya le va a pedir un beso, chino. Ya le va a pedir un autógrafo, ya. Esta no me parte. Esta va a pedir encima también. Así dice un comentario que los dos son bonitas parejas. Ambos dos. ¿Cuál es la y eso? El del culebrón va a ser el chico del culebrón. ¿Cómo? La mascota, la mascota, va a levantar la mascota. El chico del culebrón, ¿eh? Ábreme la culebrón. Ah, no, sí. Ahí está el canguro. El canguro. Dios nos sacó esta culebra. Guarda la culebra. Guarda la culebra para él. Una llave de lucha. Ya empezó la lucha. Ya ve, consígase una, ¿sí, banda? No, marca. Marca la bestia. Tranquilito, ahorita. Tranquilito, nos vemos más bonita. Luego, adiós. Luego, mi. Espera, te cuento. No, pues solo fue mentira que le puso la papa. No le puso la papa. Ahora le puso la papa y ya durmió. Ay, él feliz. Y él feliz. ¿Está feliz con la mascota, pues? Está chupada la paleta. ¿Está bien? Sí. ¿Está feliz con la mascota, Joselita? ¿Está feliz con la mascota? Sí, después. ¿Quieres ver? Pero, pero, ¿qué? Pero no querías mascota, te querías una anaconda. Una anaconda, ajá. Una anaconda. ¿Por qué te ha ido? ¿Tú no la puedes? ¿A qué me la puedes? A ver, ¿qué te ha ido? ¿Algo se imagina? A ver qué te ha ido. A ver, ¿qué te imagina? ¿Qué te imagina usted? Ay, no. Ay, el magnate feliz con su mascota también. ¿Qué te hace así? ¿Qué te remue en el fútbol? Ah, es que el otro no me gusta. ¿Cómo no ve? Olvida el fútbol. No, el otro no me gusta. ¿Este es el magnate ahora? ¿El magnate? ¿El magnate? ¿Para dónde va, pues? ¿El magnate? ¿El magnate no le gusta? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Youtuber Ponce! Estamos haciendo el traspaso oficial de a vos, el magnate. Vaya. ¿Qué te pusieron? ¿A que si te pusieron en la...? Bautícelo, bautícelo, pues. Bautícelo, pues. Bautícelo, vaya a ser listo. Bautícelo, por orden de besi y blanquita te bautizamos con el magnate. ¿Qué te pusieron en la playa? Póngale la culebra en la cabeza para que lo bauticen. Vaya, está la hormiga atómica ahí. ¡Vaya, cabrón! Está bautizado ya. Vaya, está la hormiga atómica ahí. Está bautizado ya. Vaya, hormiga atómica. Como es que decía, es muy ecuático.